¡Ja, ja! Y ahora, ahora sí, ahora sí, rico, ja, ja Vaya Willy, vamos a la Willy Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki ¡Otra vez! ¡Vos a la licenciado! ¡Va para ti, rico! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja! ¡Sabroso! Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki ¡Otra vez! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En la noche, wiki wiki, en la mañana, wiki wiki En el baño, wiki wiki En mi carro, wiki wiki Este es el ritmo inconfundible De la anguilla de los teclados ¡Rico, ardilla! ¡Vamos todos a bailar! El ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre, de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki En mi carro, wiki wiki